Jordi González ha perdido los papeles este domingo en el debate de la Casa de los Secretos. La verdad que no nos extraña después del gallinero que se ha montado en el plató en dos minutos. Y es que el feminismo y el machismo ha vuelto a generar polémica en un plató de Telecinco, tanto que han acabado a gritos entre los colaboradores. Todo ha comenzado cuando Alba Carrillo ha llamado machista a Gianmarco, y se ponía en duda que Lucas, su hermano, también lo fuera. Os podéis imaginar cómo se ha puesto la cosa para que Jordi verbalice que quiere expulsar a todos los colaboradores del plató. Aquí os dejamos el vídeo, pero antes, hazme un regalito por Navidad y suscríbete. Que está aquí sentada porque si no uno estaría aquí y él no estaría ahí. Primera cosa. Por lo tanto, paramos ya de que tonterías. Si algunas personas... Porque lo eres. Porque lo eres. Y digo esto, si tú no sabes lo que es, una palabra no la uses. Aquí lo que han hecho los gemeliers y lo que han enseñado de mi hermano es extremadamente sucio y horrible. Porque no se puede, no todo vale para llegar a una final. Silencio. No, todo vale para llegar a una final. Y no se puede usar determinados términos contra una persona. Y si os queréis poner en cinco todas las veces contra de mí, lo podéis hacer. Pero sois solamente unos cobardes. Porque en grupo hacéis todos los subiditos. Solo, orden. Alba, cobardes. Alba, por favor. Eso es un insulto. Eso es un insulto, Gianmarco. No, es la verdad. Eso es un insulto. Sobardo quiere decir que no tiene la personalidad de decirme la cosa. Porque todas las veces tengo que aguantar cinco personas que me machacan y no me dejan hablar. Todas las veces. Y estoy cansado. A ver, cansado. A ver, yo juego quiero recordar. Y te lo voy a repetir. Un día en el que este señor mandó a mi madre a fregar. Si eso no es machista, que baje 10 y lo vea. Correcto. No voy a dar lo que estás diciendo. No, 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 no. Ah, porque no deseo creer un hombre que tiene discusiones. Todos pueden fregar. No le he dicho que te fregar, ma que estás diciendo. No has entendido ni lo que has dicho. No has entendido nada que has dicho. Y quédate tranquilita, no empiezas a ser un fenómeno conmigo. Entonces. El señor candidato, que es que montara una frega, lo llamó a una mujer, mujer de mierda, mujer de cero, si me gusta la ropa, monta que la ropa. Por favor. No son machistas. ¿Cómo lo tengo que decirlo? Os lo pido, por favor Cintia Por favor Ya está, pero es que no es verdad Si es verdad A ver, estoy a nada de pedir la expulsión De plató de esta gente que no respeta Nada ni a nadie No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho